Música Única murga de mujeres este año en el concurso de murgas, las chimichurris. Muy buenas noches Carolina. Buenas noches. Tercera vez que llegáis a una final del concurso. Imagino que encantadas, ya os vimos celebrarlo el otro día ahí en la plaza. Para nosotros siempre el pase a la final es un regalo y lo disfrutamos como la primera vez. Es un premio ya estar en la final, independientemente del premio que vayáis a tener. Bueno, hemos escuchado atentamente el repertorio de hoy, ese primer paso doble dedicado al cambio que ha pegado esta ciudad y en concreto a nuestro casco antiguo. Sí, más bien es el cambio que ha dado el casco antiguo y que la gente no está a favor de... Antes se quejaban porque no había nada en el casco antiguo y ahora que lo tienen pues se quejan del ruido, de la música, de la almusasa, del carnaval. Un poquito, bueno, pues a lo que está ahora habiendo la problemática de la música en los bares y esas cosas. Esa es la reivindicación que ha hecho las chimichurris esta noche. También habéis hablado de la democracia en el segundo paso doble. Sí, del cambio de hace 40 años cuando se murió Franco, la democracia y que más o menos ahora mismo estamos viviendo el tema de la ley Mordazal. Todo un poquito pues se está volviendo como era antes, no tan exagerado, pero bueno. Por meter algo de política que también nos lo piden mucho todos los años y bueno, pues este año queríamos meterlo así. Mucha actualidad local, habéis hablado también del aparcamiento en el primer cuplé, ¿verdad? Un poquito criticándonos a nosotras mismas de la manera de aparcar, pero bien. Bueno, ¿estáis contentas con la actuación? Sí, 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 estamos muy contentas. Muy contentas. Desde preliminares que nos encanta la actuación, o sea, para mí es el mejor año. ¿El mejor año de todos, sí? Sin duda, vamos, a mí me encanta. Para mí lo mejor de esta noche ha sido la despedida que habéis hecho. Ya era la última vez que la cantábamos en el teatro y nos lo llevan pidiendo hace muchos años que cantemos sin micro, porque la gente quiere escuchar cómo cantamos realmente y qué mejor que este año. Además que la despedida es que es preciosa. Es muy bonita y grandes voces que tenéis en esta murga. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de las chimichurris? Si tuvieras que venderte, ¿por qué merecería este año las chimichurris llevarse el primer premio del concurso? ¿Qué destaca de la murga? Aparte de la música, vocalmente, que somos bastante buenas, yo creo que es un repertorio bastante completo, tanto de crítica, actualidad, que la gente ahora ya tiende más al tipo y nosotros no, nosotros queremos siempre, eso lo llevamos todos los años, el tema de la actualidad. Yo lo veo bastante completo, tiene sus cosas de gracia también, que nos lo piden, y yo creo que hay la fuerza, sobre todo, tenemos muchísima fuerza en el escenario. Salimos a venderlo lo mejor que sabemos. Y yo creo que funciona bastante bien, vamos, los resultados por ahora están siendo buenos. Vamos, mucha fuerza y una murga muy completa, como me decía el marido y también. Claro, todos somos completos en el concurso. Me alegro mucho Carolina, os veremos en la calle este carnaval, ¿tenéis muchas actuaciones? Sí, 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 y a raíz del concurso nos han llamado un montón y lo que pasa es que ya lo tenemos todo completo. Así que muy bien, muchas actuaciones, hasta reventar, que son cuatro días y ahora lo que hay que disfrutar. Pues claro, que sí, me alegro mucho y mucha suerte Carolina, nos vemos por aquí. Venga, gracias. 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 Gracias.